¿Cuántas horas dominicales ya? Ah no, espera, esto es aquí abajo Ya, bueno, esto es aquí abajo Ya, ¿cuántas horas dominicales tienen que trabajar? Ocho Aquí va, ocho 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 ¿Horas extra? Ah, eso también, ¿no ves? Ah, sí, ¿no sería 6.67? Porque es mujer Ajá Podría ser Ah, no, no, eso, eso Podría ser eso Aquí, mira, aquí tienen que ver porque lo que yo tengo aquí es que les ha dado aquí Y aquí les he puesto ocho, ocho, ocho Yo creo que aquí les va a dar, en el caso de la mujer les suele dar, ¿cuántos son trabajadores? Que no les, si les da y no ven, se les da, eso es lo que tienen que ver Luego que les den el examen y les digo automáticamente como 6, 6, 7, 7, 7 Vean en el enunciado Horas extra Ya, aquí tienen En la primera semana tienen Antes de trabajar antes algún día ¿Ya? Antes Siente trabajar después esos horas que son nocturnas Siente trabajar antes Pasar horas que son normales Y siente trabajar después Nocturnas Aquí tienen Un Cero Siente Nueve Cero Y cuatro Y ahora, ¿cuántos son los nocturnas tienen? Siente No, no, cero No, no No, 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 ni Más No, no, no No, no, no como hacer 2 horas por día por 3 horas por 3 horas por 3 horas y por 3 horas y por 3 horas y por 4 horas calculen, calculen 12 horas 52 horas ¿crees que vamos a confirmar? ya, vamos a ver esto es lo que analizan conmigo esto es lo que analizan conmigo ¿Cuántos días a la semana trabaja? 26 días No, en una semana En una semana Tiene 6 días En el caso de la mujer es más complicado Ya 6.5 Vamos a hacer por eso Pero miren Miren su horario de trabajo ¿Cuántos horas trabaja? 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 horas Miren, mujer rara es Mujer chanteadora Mujer chanteadora ¿Desde qué hora es la hora nocturna? Desde las 8 Desde las 20 horas 9, 10, 2 horas por día 2 por 6 es 2 Eso sería donde ¿Qué hora es la hora nocturna? Sí, me estoy volviendo Sí, o quieren intentarlo ustedes Su salud creo que se está oneando A ver, intenten aquí ¿Los de dónde se llevan 2 horas? ¿Aquí o aquí? Horas de calor nocturna ¿Qué hora es la hora nocturna? ¿Qué hora es la hora nocturna? El recargo nocturna Y las horas que sobrepasan las 20 horas No sé, aquí vamos a ponerle 0 ¿Los de qué les deseo decir? ¿Los de qué les deseo decir? Sí Voy a ver cómo están Les voy a enviar Voy a crear fila A y fila B Por un alfabético va a ser ya Va a ser por códigos Códigos pares Van a ser uno de fila A Y códigos en pares de fila B ¿Ya? Y ahí voy a ver Pero tiene que ya dominar ambos Ambos exámenes Anto del deseo como el niño ¿Ya? Tarea para la siguiente semana Para la siguiente semana Para que no haya escudos aquí ¿Ya? Porque he estado Te acabo de analizar No hay enunciado Y eso es en el examen pasado Nosotros somos siempre En el examen Ustedes tienen que analizarse En el examen Aunque aquí Con el enunciado ¿Ya? Entonces hasta bien Mucho por hoy Entonces la siguiente clase Ya vamos a entrar a la CIF ¿Ya chicos? Y lo bueno es que la anterior clase He cancelado